Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. Que Cristo es fiel y perdona, que siempre perdonará, que los pecados de este mundo a mí me los borrará. Yo sé que Cristo un día volverá por mí, por eso bienvenidas te daré. No tarda en liberar un pueblo santo y esta tierra de maldad su venida del pecado, Dios la destruirá. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí cuando llorando a él corrí. Por mis pecados, Él se entregó en la luz. Abrazo libre, sí, y salvo sol. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí cuando llorando a él corrí. Por mis pecados, Dios la sentí en la luz. Por mis pecados, Él se entregó en la luz. Ahora soy libre, sí, y salvo sol. Amigo, Cristo tiene lo mejor para ti. Amigo, Cristo tiene lo mejor para ti. Y acepta el regalo que Él te da. Amigo, Dios la quien me hizo. Amigo, Cristo tiene lo mejor. Amigo, Cristo tiene lo mejor para ti. Amigo, Cristo tiene lo mejor para ti. Y lugar a él, ichigo, yo no llorando a él corrí. Sentí en mí cuando llorando, a él corrí por mis pecados, él se entregó en la cruz. Ahora estoy libre, sí, y salvo. Yo vi su gloria, yo la sentí en mí cuando llorando, a él corrí por mis pecados, él se entregó en la cruz. Ahora estoy libre, sí, y salvo soy. Ahora estoy libre, sí, y salvo soy. Amén. 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 parte normal poníanle la gente en las torres en las partes fortificadas donde antes para que los enemigos cuando vinieran viniesen hacia ellos a combatirlo ellos ponían hombres encima de las murallas habían torres para ellos vigilar los movimientos del enemigo ya que el hombre tiene que tener una vista perfecta amplia para ver más allá o sea una vista 2020 podemos decirlo así que cualquier movimiento del enemigo que venía contra ellos él tenía que estar con ella con una trompeta para avisarle al pueblo para que no fuera a agarrar lo desprevenido y así los matara por eso es siempre tener que estar bien preparado bien esté atento allí vigilando el movimiento del enemigo y si el enemigo venía que venía lejos este hombre sacar la trompeta y la sonaba para que el pueblo se aparejara se preparara para combatir al enemigo con sus armas con su guerra que estaban allí preparado en aquel lugar fortificado de aquella ciudad ahora si allá por ejemplo cuando aquel hombre si que estaban en la torre no 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 tocaba la trompeta porque se ha dormido o se había descuidado entonces él es responsable de la sangre que se perdiera en aquellos en aquella ciudad o sea que fueran a los enemigos a tomar que a ciudad y mataban las personas ellos eran responsables por su sangre porque no habían vigilado no habían prestado atención y se van descuidado y el enemigo había entrado ahora y si el hombre estaba que estaba pendiente y tocaba a la hora entonces eran salvo aquellas vidas porque se preparaban y no dejan entrar el enemigo ahora aquí en este tiempo dios ha escogido igualmente al hombre de la misma manera pero ahora ahí son son ministros hombres de dios llevando su palabra su evangelio a diferentes lugares del mundo en diferentes ciudades para advertirle el peligro que está más adelante el peligro que el enemigo está acechando al hombre la mujer para desviarlo del propósito de dios y llevarlo a la perdición por eso amados hermano y amigo que está aquí en sintonía en esta tarde te quiero decir que preste atención ponle oído a la voz de dios y él te diría él te dirá para que estés alerta y atento y conocer los espíritus porque sabemos que en este día estamos lidiando con espíritu no con carne ni sangre sino con espíritu que son más peligrosos todavía porque los espíritus que no los puede ver no los puede tocar pero si se pueden detectar a través de su palabra por eso dios ha enviado entonces mensajes y mensajeros para alertar al pueblo para que no vayan a entrar entonces no vayan a caer en las manos y las garras del satanás porque acuérdense que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar pero va a quien va a devorar aquellos que estén dormidos aquellos que estén descuidados pero usted amados hermanos y amigos que me escuchan hasta ahora este mensaje es para que usted esté alerta es para que usted esté atento para que el enemigo no puede entrar no darle el lugar para que no vaya a hacer ningún daño a su vida o a sus seres amados así que esté atento a la voz de dios y dios entonces hará esa obra en usted hará esa fortificación para que el enemigo no puede entrar allí y cuando ponía el hombre en la torre y venían los enemigos entonces el que estaba en aquella torre estaba resguardado porque era algo fortificado algo fuerte que estaba allí no me ninguno puede entrar allí por eso la palabra dice que torre fuerte es el nombre de jehová a él correrá el justo y será librado ve entonces cada uno de nosotros tenemos que entonces estar allí atento y estar fortificado a través de la torre fuerte que es nuestro señor jesucristo para estar entonces con las armas empuñándola en nuestras manos para detectar todo espíritu que venga en contra nuestra así que usted y yo estamos entonces en ese lugar estar atento a su voz y estar entonces preparado para cualquier trampa del enemigo que pueda traer a su vida así que amados hermanos y amigos que estás aquí en esta hora oyendo su palabra no mi palabra sino la palabra de dios para que entonces usted tome las previsiones correspondientes y pueda entonces ser beneficiado con la bendita y santa palabra de nuestro dios y salvador jesucristo entonces tenemos hermano esta obra un tema el cual lo he titulado influencia y quiero tomar este en la escritura el libro de isaías del capítulo 6 podemos leerlo allí desde el primer versículo leemos algunos versículos allí para así darle continuidad al a este programa y el tema que vamos a desarrollar en esta tarde por la gracia de nuestro dios y salvador jesucristo así que tome su biblia y ahora habrá conmigo allí en el capítulo 6 de isaías en el versículo 1 leemos en el nombre del señor jesucristo y dice así en el año que murió el rey usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda enchían el templo y encima de él estaba serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro y con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo santo 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 jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se hinchó de humo y entonces dije hay de mí que soy muerto que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo ha visto mis ojos al rey jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que yo que que aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien nos irá entonces respondí yo he aquí envíame a mí aleluya hasta allí la lectura oremos entonces para poner este servicio en las manos del señor señor jesús bendito sea señor tu gracias señor santo eres para eterno tres veces santo para eterno como dicen los ángeles señores en el cielo cuando te cantan para eterno por eso te amo la gloria señor a ti señor el único que merece señor la alabanza para el santo porque eres grande señor porque para siempre son tus misericordia para eterno en esta hora señor jesús nos ponemos en tus manos en jesús y ponemos en tus manos este programa señor y a cada uno de mis amigos y hermanos señor que están allí en sintonía señor viendo el señor oyendo este programa para el santo que sale señor con un objetivo y es para darse darle a conocer señor ese dios todopoderoso padre santo te damos la gloria primeramente señor a ti señor jesús porque tú eres señor misericordioso señor jesús cuán amplio señor que tú me dio tu palabra señor cuán lejos está el oriente del occidente así existe alejar de nosotros nuestras rebeliones para eterno y así como tú eres señor tan misericordioso santo señor te pido señor por cada uno de mis amigos y hermanos señor jesús que están allí señor de tarde a tarde señor oyendo tu voz para eterno oyendo tu palabra señor te ruego señor que sea usted señor dándole señor la interpretación señor de esta palabra señor dándole usted la revelación señor por su espíritu santo para santo que es el que la puede revelar señor el hombre no puede señor revelarle la palabra a otra persona porque somos humanos para eterno pero usted es espíritu para eterno y usted dijo en su palabra señor que el espíritu santo nos guiaría a toda verdad y en eso estamos confiando señor que usted enviará para eterno la palabra señor y hará la obra para el cual usted la ha enviado señor así que confiamos que no regresará el regresará a usted vacía sino que hará esa obra perfecta en cada uno de mis amados hermanos y amigos que que por primera vez quizás están oyendo tu palabra para eterno pero te ruego sino que se les revele señor en el santo y glorioso nombre de nuestro señor y salvador jesucristo te lo pido amén y amén bueno vemos aquí entonces amados amigos y hermanos que están en sintonía entonces que este tema que hemos tomado influencia y vemos que en el mundo el cual estamos en este como que habitamos hay diferentes influencias en el mundo porque sabemos que estamos luchando como día anterior con espíritu son fuerzas demoníacas que están allí en el aire lidiando con el hombre y la mujer buscando cómo meterse cómo introducirse en el hombre o la mujer que le da calidad para entonces hacer la obra que él quiere y es llevar al hombre a la perdición ayer llevarlo al hombre a hacer el mal lo equivocado pero esa influencia que el cual estamos hablando que es sin fines de influencia porque como son espíritus y los espíritus son millones que hay en el mundo hoy echando bromas en el aire cuando dice la vida que no tenemos lucha contra carne y sangre sino con espíritu con principado potestades señores del mundo gobernadores tras tinieblas y malicias en los aires entonces como son espíritus usted no lo puede ver pero son algo que está influenciando allí un espíritu de eso a cualquiera persona en este en este tiempo estamos viendo y quizá usted puede estar influenciado por una de ellas y no se ha dado cuenta creyendo que está bien que no ha hecho nada que está perfecto que usted todo lo hace bien y correcto pero fíjese y nos miramos ante el espejo de la palabra y todas las influencias que puede haber en el mundo y no nos damos cuenta que el diablo se mete tan siglosamente tan astuto para engañar y pervertir las cosas de dios y así entonces hacer tropezar hacer caer al hombre y llevarlo a la perdición pero fíjese una influencia como dice ahí en el mismo libro gálata gálata versículo 9 19 dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterios miren él es una una por ejemplo una influencia adulterio puede de fornicación de inmundicia de disolución de hilo de la tría de hechicería de enemistad de pleito de celo de ira de contienda de disilusiones de herejías envidia homicidio borrachera banqueteo y cosas aquí es así semejante como cada una de ellas que el hombre aquí en este versículo del de gálata capítulo 5 el versículo 19 son influencias que están allí en el mundo que usted no las puede ver pero si las puede entonces descubrir las puede hay detectar a través de la palabra de dios es la única forma que el espíritu de dios le da verifica esta palabra en su corazón y el espíritu de testimonio que hay un espíritu malo un espíritu de error que está allí influenciando lo usted para que haga lo equivocado y sin nombrar muchas otras otras cosas que ella haya dicho y la escritura este sin nombrar que si por ejemplo el chismo el chismoso el que hurta y todo el que se trae homicidio que aceptó estas cosas son todos son espíritu que puede estar influenciando una persona y no se ha dado cuenta por eso usted amado amigo que quizás por primera vez estallan oyendo estas palabras de vida eterna que las da el señor para que usted detecte cada uno estos espíritus que puede estar influenciando en su vida es para que entonces usted se aparte de él y se haga un examen riguroso sobre su vida y diga y verdaderamente qué espíritu está allí en su vida y usted puede entonces apartarlo corregirlo a través de la palabra de dios por eso amados hermanos es muy importante entonces hacer un alto de lo que quizás hacemos nosotros y no lo sabemos y pensando que estamos haciendo las cosas correctas pero estamos influenciados por un mal espíritu así que es la palabra de dios para detectar cada uno de estos espíritus que están influenciando a las vidas en el mundo así que gloria a dios por ello que dios no la oportunidad de hablar estas pequeñas palabras a la audiencia invisible que está allí oyendo de tarde en tarde estos mensajes de el evangelio que son las buenas nuevas de salvación pero si vamos a detallar un poquitico algunas de ellas no porque estos son muchas y no daría el tiempo para entrar de una en una pero es demasiado pero vamos a las más que son más más terribles porque o sea que son más bien están escondidas y camuflajeadas y uno no las puede ver y creen que está bien pero están allí camuflajeadas y vamos a hablar de la influencia de lo que es el dinero la influencia de lo que es el dinero un ejemplo este vemos que la biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero esa influencia lo que es el dinero la raíz de todos los males es el amor al dinero dice la biblia que codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores por eso esa influencia del dinero es terrible ¿por qué causa? porque vemos el mal en el mundo que la gente se apoya más sobre lo que tienen sobre la base del dinero y creen que lo tienen todo creen que con el dinero lo pueden obtener todo pero están engañados están influenciados por el mismo satanás para que no se den cuenta que están haciendo lo equivocado por eso es tan importante vigilar cada una de estas cosas todos estos detalles de lo que es el amor al dinero esa influencia terrible que está en el mundo hoy y siempre ha estado porque podemos decir que entonces el dinero quizá usted pregunte dice el dinero es malo entonces hermano no debe decirle que no es malo porque el dueño del oro y de la plata es jesucristo dios pero el mal está en la posición que usted lo ponga porque si usted pone primero el oro la plata el dinero lo que usted tenga antes que dios ahí donde está el gran error ahí está la falla que la influencia lo puede llevar entonces a perder la visión el cual es el blanco buscar al dios primeramente que dice la biblia buscar el reino de dios este primer momento que el reino de dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura amén entonces vemos que esa influencia terrible el cual es el dinero tenemos que vigilar entonces porque el gran mal quizá el hombre dice la biblia que que gana del hombre si garajea a todo el mundo que se gana todo el mundo todo el mundo se lo tiene a los pies de él y al final pierde su alma debe decirle que ha perdido todo porque el alma es la esencia que dios busca para salvarla del hombre del ser humano este cuerpo va a la tierra vuelve polvo tiene una promesa de ser retorado de nuevo otra vez pero primero el alma que dio es la que requiere del ser humano ahora que es lo que le pasó a este hombre tenemos un ejemplo de la biblia que nos deja claramente que el joven rico de un hombre que tenía mucha plata no era un joven pero dice la biblia que este hombre se llegó al señor jesús y le preguntó maestro bueno que tengo yo para obtener la vida eterna y él sabía que aunque tenía mucho dinero aunque tenía mucha plata este muchos bienes él sabía que le faltaba algo que le faltaba una algo una una esencia en el corazón un vacío que había que que el oro la riqueza que tenía no pueden llenar ese vacío y por lo tanto él necesitaba entonces llenar ese vacío porque debe decirle que el hombre busca saciar ese vacío que dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer que es algo que que no lo llena toda la cualquier cosa porque el hombre equivocadamente busca llenar ese vacío que dios ha puesto esa sec de dios en el hombre haciéndolo equivocado en la en la en las bebidas en las drogas en el los placeres de este mundo pero son placeres momentáneos que en la noche lo puede hacer en el día lo puede hacer pero el siguiente día ya pasó ya ya eso es fisticio y entonces el vacío vuelve de nuevo al hombre esa sec de una vez puede obtener algo que le llene su corazón así estaba este hombre este necesitando ese vacío ser llenado lo tenía todo pero necesitaba esa o cómo obtener la vida eterna el cual fue le preguntó al señor que tengo para obtener la vida eterna y el señor le dijo conocer los mandamientos este no matarás no hurtarás no dirás falsos testimonios honra a tu padre a tu madre o sea le citó la biblia le citó allí algunos de los mandamientos para que para ver qué decía aquel hombre y aquel joven le dijo si los he guardado he guardado de mi juventud los mandamientos o sea que este muchacho estaba en la iglesia de pequeño su padre lo había instruido correctamente en la ley de dios y los conocía pero él sabía que le faltaba algo no lo tenía todo le faltaba le faltaba esa palabra que era vida eterna y sabía quién se la podía dar porque se fue directamente a ese dios todoporoso que muchos lo negaron que muchos lo apartaron que muchos lo vituperaron que fue el señor jesús cuando llegó aquí a la tierra pero aquel muchacho sabía que él tenía palabras porque hablaba como quien tiene autoridad y sabe que tenía palabras de vida eterna y por eso fue que se llegó a él y le pidió le dio esa le pidió esa respuesta ahora cuando el señor le dio la respuesta con esos mandamientos le dijo que sí ahora él le dijo entonces te falta una cosa para que seas perfecto entonces vende todo lo que tiene dáselo a los pobres y ven, niegate, toma tu cruz, niegate a ti mismo y sígueme le dijo la respuesta del señor ahora cuando la respuesta que le dio el señor a este joven no le gustó, le agradó esa respuesta porque tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas y dio la vuelta y se marchó allí la expresión entonces la vida eterna ¿por qué causa? por el amor al dinero tenía esa influencia en él que no estaba dispuesto a abandonarlo todo no estaba dispuesto a dejar la comodidad, no estaba dispuesto a dejar su riqueza y por eso se dio la vuelta y se fue y allí entonces despreció la vida eterna que le estaba dando el señor no era que el señor lo iba a dejar en la banca rota, no, era para probar su corazón a ver dónde estaba su confianza, a dónde era puesto entonces el ser primero el cual el ser primordial que tiene que poner es nuestro Dios y Salvador Jesucristo allí en su corazón el primer lugar la preeminencia que la tenga él pero este joven no lo tenía él sino que tenía el Dios de él era el oro, la plata era entonces había entrado la codicia en él y la influencia estaba allí sobre él para despreciar la vida eterna ¿a dónde apareció entonces este joven? ¿a dónde? ¿cuál fue el fin de este joven? después de haber despreciado la vida eterna ¿qué fue? aparece entonces en un lugar de tormento, en el infierno ¿por qué causa? por amor al dinero por eso esa influencia es terrible, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora es para el consejo de Dios para que vigiles y no sea entonces poniendo tú tu confianza en aquella lo que tienes, por ejemplo, en los bienes o en los oro o plata que tengas tú en lo que pueda Dios tenga bendecido y seas vigilante y precavido para que busca primero a Dios y entonces Dios te bendecirá ahora, esa es una influencia del dinero ahora si vemos a otra parte, otra influencia el cual es la fama, la popularidad que quizás mucho la ha obtenido por quizás por sacrificio será alguien en la vida Dios lo ha bendecido, por ejemplo, con una carrera que ha estudiado se ha forzado para obtener una carrera y se ha graduado y Dios lo ha puesto ha permitido que esté en un buen lugar un puesto de trabajo bien preeminente que sea alguien allí sobresaliente pero este hombre si se deja influenciar por esa influencia de la popularidad de la grandeza que quizás entonces pueda poner entonces mirar a los demás por encima del hombro y no ponerle tu cuidado porque ya los demás no están a su altura no están a su estatuto social el cual se la ha dado a ver el mismo señor que le ha concedido que tenga esa posición por no por esfuerzo humano quizás porque uno piensa que yo me tengo esto porque me he embromado mucho tengo esto porque yo le he echado pichón para obtenerlo si está bien Dios dice que nos esforcemos sea valiente y que no desmayemos que él será con nosotros porque él nos ayudará porque la ayuda viene de él nosotros no podemos hacer nada sin él sin él no somos nada no podemos ni mover un pelo de nuestra cabeza podemos decirlo así pero mucho entonces al obtener la fama la popularidad que se llega a hacer vamos a decirle a un artista de televisión un actor de cine allí entonces todo entonces viene la jactancia la arrogancia de que el hombre o aquella mujer que el enemigo empieza a poner a soplarlo allí no tú eres grande tú eres una estrella tú eres poderoso allí entonces empieza la arrogancia y la altivez del hombre y ya entonces la fama y la popularidad lo hace entonces apartar las cosas del señor y ahora se va a dedicar entonces a él a gloriarse a sí mismo esa es la influencia de la fama y la popularidad que el cual tenemos que vigilar también muy cuidadosamente la otra sería la influencia de la religión la religiosidad porque la religiosidad es tremenda porque quizás usted asista a una iglesia asista a buscar al señor y eso está muy bueno buscar al señor pero vigilar correctamente las cosas igualmente porque hoy en día vemos que la la iglesia estamos buscando en la popularidad cual tiene la iglesia más grande cual es el que la que hace mejores show o hace mejores actos cuáles son los que se visten mejores y todas estas cosas que la influencia pueden venir hacia un creyente queriendo que lo está haciendo correctamente pero lo está haciendo incorrectamente influenciado por un espíritu esto que se quiere se quieren ser más que los demás porque tenemos las mejores iglesias tenemos los mejores predicadores tenemos la más fama de los demás a este iglesia que están aquí en la ciudad entonces ahí entre entonces las actancias también la arrogancia y la altivez de aquel hombre que está profesando una religión que está profesando ser cristiano ser religioso los rabí hacían eso allí en el pasado los fariseos ellos dicen que estaban en la cátedra de Moisés y allí buscaban en el sinagoga las primeras bancas en los salones de de banquete que eran invitados en la cena ellos buscaban los mejores de los primeros asientos para ser vistos y en las plazas bueno hacían largas oraciones en las casas de la viuda y esto y el otro y en las plazas para que ellos los vieran así y dijeran les dijeran a ellos rabí rabí que eran maestro maestro o sea que los soplaran que los inflaran que ellos se sintieran orgullosos de sí mismos entonces es el cuidado que tenemos que hacer entonces con la religión entonces ser entonces un creyente y ser sumiso humilde como el señor lo fue él no reclamó ser una gran persona él no reclamó ser el hijo de dios no él nunca dijo yo he venido del cielo yo vengo esto y tienes que respetarme pues yo soy el hijo de dios yo soy el que mando aquí no él vino en humildad él vino en simplicidad y por eso fue que lo pasaron mucho por alto ahora la religiosidad es algo terrible también que la influencia que puede estar sobre un creyente y lo puede llevar entonces a ser una de estas cosas equivocadas erradamente a estos fariseos dice la biblia ya en el capítulo lucas de 18 cuando entró aquel hombre a la sinagoga a la iglesia un fariseo y también entró un publicano a la hora de la oración dice la biblia que aquel fariseo allí en pie oraba consigo mismo diciendo padre te doy gracias porque no soy como los demás hombres adúltero tramposo y esto y que el otro el ladrón y aún y como este que está aquí este publicano doy diezmo de todo lo que tengo y ayuno dos veces a la semana o sea este hombre es actándose en sí mismo y dice la vida que cuando el término la oración aquel publicano que estaba allí al lado de él ni aún podía alzar los ojos hacia arriba hacia el cielo porque él se sentía un pecador solamente se daba golpe en el pecho dice sé propicio a mi pecador sabiendo y reconociendo que él era un pecador que él no merecía la gracia de Dios que él no merecía el aún y el perdón de Dios porque era un pecador el que estaba allí arrepentido iba buscando buscando misericordia del señor pero este religioso se actaba que él era esto él era el otro era aquello y era el más este santo de los demás por eso hay que tener entonces mucho cuidado amados hermanos y amigos que están en esta hora entonces en sintonía escuchando este programa evangelístico el cual es la influencia que está en el mundo y no ha dejado de cesar porque cada día se multiplica más esos espíritus malos dice cuando la vida cuando se abrió el abismo la tapa de los mismos serán 200 millones de espíritus malos demonios que salieron allí y están en el mundo echando bromas y por eso hay que vigilar claramente ahora vemos la influencia también de la política que es una influencia también peligrosa la influencia de la política quizá un hombre se puede meter o un creyente yo busco meterme a la política pues yo tengo temor de Dios hacer lo correcto de decirle que puede ser que sea verdad se meta a político y porque tiene a Dios y él es temeroso de Dios pero como la política la cabeza es Satanás allí entonces hay mucha corrupción y este hombre no va a poder aguantar la corrupción allí que está en ese lugar porque Satanás busca la una u otra forma para hacerlo desviar del propósito de Dios y hacer lo incorrecto y tal caso vemos allí en la escritura si buscamos en segunda de crónica capítulo 26 hablando del rey usía con la escritura que abrimos al principio que era el rey usía e isaías pero vemos que le aconteció el rey usía en ese cuando estaba en vida vemos allí en el capítulo segunda de crónica capítulo 26 y se abre conmigo allí y leemos para que veamos que fue lo que aconteció al rey usías dice allí entonces leamos la del versículo 3 capítulo 26 versículo 3 y dice de 16 años era usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Jecholía de Jerusalén e hizo lo recto en los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a Macías su padre y persistió en buscar a Dios en los días de Sacharías entendido en visiones de Dios y en estos días que él buscó a Jehová él le prosperó muy importante esto allí para un momentico ahí muy importante como este joven buscó a Dios en su día cuando empezó a reinar tan joven un joven de 16 años vemos que esto no es impedimento para los jóvenes y las jóvenes hoy en día de servir al Señor de buscar al Señor de corazón y Dios entonces se llegará a ello como se llegó a este joven que lo buscó de corazón pero algo muy importante este joven la influencia que había en él que su padre le había dejado porque lo había enseñado correctamente en el temor de Dios y había hecho lo correcto él había observado a su padre que había hecho lo correcto y entonces hizo lo mismo entonces hizo lo correcto buscó a Dios de corazón y allí en esos días Dios lo prosperó grandemente así que no es la juventud que soy joven y tengo que gozar la vida tengo que disfrutarla no déjeme decirle que el joven puede buscar al Señor y puede disfrutar mejor todavía siendo un creyente siendo hombre y una mujer temeroso de Dios que irse al mundo a darle entonces la gloria es al Satanás porque el Dios de este siglo de este mundo es Satanás entonces vemos las dos influencias la influencia del Espíritu Santo de Dios en un hombre o podemos ver la influencia contraria cual es la influencia del mundo pero este muchacho buscó la influencia correcta la que le había enseñado a su padre en ser temeroso de Dios y allí entonces estando ya entonces que su padre su padre era muerto ahí buscó entonces a Dios de corazón y Dios lo prosperó y dice allí entonces el versículo 6 salió y peleó contra los filisteos siendo rey ya rompió el muro de Gag y el muro de Jovanía y el muro de Asdok y edificó ciudades en Asdok y en la tierra de los filisteos y Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Guarbaal y contra los Ammonitas y dieron y dieron los Ammonitas presentes a Usía y divulgóse su nombre hasta la entrada de Egipto porque se había hecho altamente poderoso ve la importancia había hecho grandemente poderoso Usías ¿por qué? porque había buscado al Señor había buscado su rostro para que lo guiara e hiciera entonces las cosas correctas y allí estaba entonces primero lo prosperó luego lo hizo poderoso tanto así que la gente entonces lo buscaban y le daban presente a las otras naciones y le temían porque era altamente poderoso dice la escritura allí Amén Gloria a Dios entonces dice allí en el versículo 13 y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307 mil y 500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos y apresoles y aprestoles Usías para todo el ejército escudos lanzas almetes coseletes arcos honda de tirar piedras e hizo en Jerusalén máquinas para industria de ingeniería de ingenieros para que estuviese en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte paré un momentico allí entonces lo que este hombre Usías entonces estaba había sido entonces prosperado por Dios había sido había sido hecho poderoso ante los sus enemigos y aquí estaba entonces había sido hecho completamente fuerte porque había hecho un escuadrón de soldado equipado porque le hizo maquinaria de obra de ingeniería dice la biblia como Dios le dio sabiduría a este hombre a este rey para hacer entonces esas grandes máquinas para tirar piedras para luchar contra sus enemigos y saetas para así tener un escuadrón de soldados bien equipado con espada coselete que son los chalecos y todas estas cosas que la armadura que le daban aquellos hombres de guerra y Dios los fortificó grandemente allí a este hombre rey llamado Usías porque buscó a Dios primeramente y fue bendecido grandemente y Dios entonces lo exaltó Dios le dio la gloria la grandeza del rey para que le respetaran todas aquellas naciones y entonces le dieran entonces presente regalo a este rey todas las naciones estaban allí humilladas delante de aquel rey porque era poderosamente fuerte lo que Dios había hecho con este rey pero fíjese lo terrible aquí cuando viene una influencia entonces equivocada el hombre es hecho grande le ha sido bendecido ha sido guiado por Dios pero cuando viene entonces una influencia equivocada errada a la vida de la persona entonces vemos el mal vemos lo que acontece y si lo vemos al versículo 16 vemos allí lo cual lo que viene lo que viene este rey más cuando fue fortificado su corazón se enalteció hasta corromperse porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar Sahumerio en el altar del perfume allí quiso hacer este rey entonces por el poder que tenía por la grandeza que tenía por su estatuto como rey y que mandaba y gobernaba todo aquel pueblo y todo estaba humillado ante su presencia quiso hacer aquí algo equivocado influenciado por un mal espíritu y era meterse entonces al templo e ir a dar un presente allí a quemar perfume al señor Jehová pero él no estaba llamado para hacer eso él no estaba capacitado para hacer eso porque él era un gobernante él estaba allí metido en la política podemos decirlo así él estaba allí para gobernar el pueblo no para hacer la obra allí en el tabernáculo allí en la iglesia del señor porque Dios tenía sus hombres capacitados allí tenía allí sus sacerdotes que estaban dedicados especialmente para eso para quemar los perfumes para llevar la palabra allí para entrar y hacer las expiaciones del pecado del pueblo para para con todo y no era él el hombre llamado a eso hacer eso pero él en su lactancia en su arrogancia también quiso hacer esa ese presente allí llevarlo y quemar el perfume a Jehová fue una rebelarse contra el Dios grande y poderoso que no le fue de bien porque Jehová no se agradó de eso y dice entonces aquí en el versículo 17 y entre otras él el sacerdote a Sarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová de los valientes y pusiéranse contra el rey Usías y le dijeron no a ti Usías el quemar perfume a Jehová sino a los sacerdotes hijo de Aarón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios Jehová allí entonces estos sacerdotes se interpusieron delante del sacerdote delante del rey Usías para que no fuera a cometer tan grave error no fuera a cometer ese pecado de prevaricar allí en la casa del señor no podía ser él porque él no estaba llamado para hacer esta ofrenda de quemar el perfume allí al señor tienen que ser los sacerdotes y estos hombres como sacerdotes allí parados en la verdad de Dios allí le pusieron un alto no te toca a ti eso no es para ti porque aunque era el rey y el rey podía mandarlos matar a los sacerdotes pero ellos se pararon por la palabra ellos se pararon por lo que Dios había dicho que ningún hombre podía entrar natural podía entrar allí a quemar el perfume sino los hombres llamados de Dios los sacerdotes o el ministerio que Dios había preparado para ese lugar para hacer eso ese trabajo así que vemos ahí en el mundo que quizás y muchos lo hemos visto que hay iglesia que puede llegar alcalde el gobernador de la ciudad y están dando un discurso de predicación y llegó el gobernador y alcalde pues entonces le dan el púlpito a que den unas palabritas allí sabiendo que lo que están saliendo de ese púlpito es juicio o bendición una de las dos cosas juicio y bendición lo que sale de un púlpito cuando un hombre se pone atrás de un púlpito a predicar la palabra o sea que no son para todo hombre todo que quiere llegar y montarse y ponerse a predicar debe decirle que esto no es fácil esto no es algo que usted lo puede hacer tan sencillo porque esto tiene que ser Dios en el negocio yo no estoy aquí porque yo quiero no yo quiero y quería huir de esto más bien porque yo sé que esto aquí sale juicio o sale bendición esto no es fácil para ningún predicador estar aquí detrás de un púlpito tocando la palabra porque la palabra de Dios es fuego es fuego que consume y si usted hace algo incorrecto usted tendrá que darle cuenta al señor Jesús porque son las palabras de él que estamos tocando son las maravillas los 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 que todas las bendiciones que Dios tiene para al ser humano para las ovejas es el alimento que tiene allí preparado para dárselo a usted que me está oyendo en esta hora y si uno lo da entonces alimento incorrecto entonces allí Dios entonces va a llamar a aquel hombre a cuenta por verle dado algo que no está va completamente bien por eso es un peligro y entonces los sacerdotes allí vemos cómo se atravesaron allí al rey y le dijeron no toca a ti rey sino a los hombres sacerdotes que queman el perfume porque no hagas eso porque vas a has prevaricado has pecado contra eso y dice allí el versículo 9 19 perdón y y a irose usías que tenía el perfume en la mano para quemarlo y en esta su ira contra los sacerdotes les la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de jehová junto al altar del perfume mira lo que le aconteció entonces a este hombre rey a este sacerdote a este rey usías por qué causa por verse revelado contra jehová y aún así los sacerdotes lo pararon allí y ellos y él no aceptó porque él era el rey estaba ungido estaba con una influencia allí sobre él que él quería hacerlo porque él era el rey él era el que mandaba allí y él podía hacerlo también como lo hacían los sacerdotes pero no le obedeció allí a los sacerdotes y entonces Dios allí le puso una lepra entonces en la frente allí Dios entonces le dice le dice la vida que la lepra estaba en su frente hicieron salir le hicieron salir a prisa de aquel lugar y él también se dio a prisa a salir porque jehová lo había herido y así el rey usía fue leproso hasta el día de su muerte allí entonces fue el juicio de Dios para aquel rey por desobediente por dejarse influenciar por aquella fuerza maligna de querer hacer algo que no estaba llamado a hacerlo él sino era para los sacerdotes y así murió el rey leproso fue este sacado del palacio el cual tenía tantas comodidades tenía todo a la mano bendecido por Dios grandemente altamente poderoso que tenía todo a sus pies pero vemos que se airó allí al con los sacerdotes porque le dieron que no fuera quemarse perfume sino que ese era para ellos para los sacerdotes y allí entonces Jehová entonces viendo su rebelión lo hirió con lepras en su frente era una llaga que le salía directamente y cuando le puso la llaga en la frente para que tuviera la gente lo vieran directamente no se la pusieron ninguna otra parte del cuerpo escondida allí en su ropa sino que fue directamente en la frente para que fuera visto por todos allí y allí los sacerdotes lo sacaron directamente rápido y él mismo salió cuando se vio herido esa lepra en su frente salió y entonces allí fue apartado del palacio de sus comodidades y fue llevado a un lugar aparte para que muriese allí porque la lepra no tenía cura para ese tiempo no había medicina para tal mal para tal enfermedad el cual era la lepra y por la desobediencia entonces fue herido por Dios en ese instante pero vemos hoy en día amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora que la lepra hoy en día no es una lepra como quizá lo vemos aquel día era una llaga en el cuerpo que será irá comiéndose el cuerpo poco a poco hoy la lepra está en el es el pecado que está en el corazón del hombre el corazón endurecido que el hombre no quiere dar su brazo a torcer no quiere ceder para captar y dejarse que Dios lo moldee que Dios lo lleve a ese lugar que el cual quiere dejar para darle vida eterna pero no hoy quizá el hombre lo puede tener todo a su mano puede tener salud puede tener bienes puede tener posiciones altas en cualquier parte de este mundo pero si no tiene a Dios en su corazón hay allí entonces pecado hay allí entonces lepra espiritual el cual Dios tiene la medicina para ella Dios tiene la medicina para esa lepra el cual es su palabra Dios tiene la palabra para lavarlo con su sangre allí y limpiarlo de esa enfermedad terrible quizá el mundo puede marcar las enfermedades del mundo que quizá esta pandemia que quizá no hay cura que el cáncer no tal tal el cáncer es una cosa terrible pero la forma más terrible es la lepra espiritual el cual es el pecado que está en el alma del hombre pero Dios tiene aquí la medicina exacta la medicina que aunque es amarga porque la palabra para obedecerla no es fácil porque aquella cuando pero la gente estaba yéndose que el señor le dijo que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna esa palabra que le dijo el señor allá a su discípulo cuando le estaba predicando él no se les explicó que significaba eso sino que le dijo así y aquella gente lo que dieron fue este no este hombre es un carníbal quiere que le comamos la carne comamos su sangre pegamos su sangre él no se les explicó pero entonces empezaron a irse más bien no mejor no vamos a esta iglesia más bien no vamos a más bien porque esto no puede ser vamos a comer su carne y vamos a ver su sangre no vamos a irnos más bien pero así inmediatamente pues observa y le dijo al señor señor mira se están yendo y el señor lo que le dijo fue quieren irse ustedes también él no le estaba toñequeando si uno estaba no no que se ha ido ya le explica ya no quieren irse ustedes también le dijo el señor y entonces Pedro allí reaccionó y una vez dijo señor a quien iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna así que amados hermanos el que tiene palabra de vida eterna para usted la solución para su pecado la el remedio para esa ley para espiritual que está en tu corazón el cual es el pecado que está en el mundo Dios la tiene y es su palabra venía a mí todo lo que he trabajado yo lo haré descansar dijo el señor así que yo soy Jehová tu sanador yo soy el que sanó toda tu dolencia él es el sanador de todo tanto nuestro cuerpo natural como nuestra alma el cuerpo espiritual así que Dios tiene la medicina para esa lepra el cual este rey no la halló porque había fallado había errado con esa influencia que lo había tomado esa influencia diabólica y entonces había hecho lo equivocado y por lo tanto entonces había sido apartado al valle de los leprosos el cual estaba este mismo hombre que hablamos al principio de la influencia del dinero el cual fue el joven rico que por causa buscando la vida eterna despreció la palabra que la dio el señor y entonces prefirió el dinero la riqueza que obtener esa posición ese vacío que necesitaba en su corazón el cual era la obtener la vida eterna entonces quedó con esa lepra en su corazón y allí entonces fue llevado a ese valle también de los perdidos el cual es el infierno el cual usted amado hermano amigo que me escuche en esta hora esta palabra es para usted para que usted haga un alto en su vida y reflexione y medite señor ayúdame para buscar el remedio para mi ser y conseguir te a ti para que tu espíritu santo pueda morar en mi corazón y llenar ese vacío que está allí dentro de mi Dios lo hará si tú lo haces de corazón y lo busca en lo íntimo en tu cuarto allí secreto en tu cámara secreta pero Dios te lo permitirá que lo hagas si tú lo buscas ahora vemos entonces lo que le aconteció este rey el cual era el rey usía el cual estaba el profeta todavía no era profeta el profeta Isaías el cual la escritura que tomamos en Isaías 6 este rey usía estaba influenciando sobre la vida de del profeta Isaías vemos la influencia de un hombre sobre otro hombre podemos verlo así queda usía sobre el rey sobre el profeta Isaías que el profeta no era no era profeta todavía pero estaba así allí con muy amigo del rey usía y estaba allí en el palacio y él comía de la mesa del palacio y lo tenía todo a su mano allí con el rey usía estaba completamente bien con él no necesitaba a Dios porque lo tenía todo allí tenía todo su propósito que él quería todo su beneficio que el rey se los daba y esto y el otro pero sucede algo que cuando el rey comete este error y va al pala a la iglesia y va a dar este perfume Dios lo hiere con lepra entonces y es allí enfermo desde lepra y apartado a ese lugar a morir allí y después que muere entonces allí entonces podemos decirle que la el espíritu que había en Isaías de la influencia que había en él que era el conformismo el aquí la tranquilidad de no buscar a Dios porque lo tenía todo a su mano allí a los pies que el rey le prohibía todas esas cosas enormes de Dios pero cuando muere el rey queda desprovisto de todas estas cosas de todos esos beneficios de su bono alimenticio podemos decirlo así de todo lo que Dios le prohibía le prohibía a él entonces que tuvo que hacer entonces este hombre llamado Isaías y entonces antes dependía de la mano del hombre del rey usía pero ahora tenía que depender ahora de la mano del brazo poderoso de Jehová de los ejércitos y ahora ahí fue cuando él se dirige entonces allí al templo se dirige allí a la casa de Dios a orar quizás a intervenir por lo que había acontecido y ahora estaba desamparado podemos decirlo así porque no sabe que el rey venía el hijo pero quizás no era igual como el amigo el íntimo que era el rey usía y se va entonces allí a la iglesia al templo y allí es cuando tiene entonces ese encuentro personal con ese Dios grande y poderoso el gran Jehová de los ejércitos y entonces le dice en el año que murió el rey usía el capítulo 6 de isaía el que leímos al principio en el año que murió el rey usía vi yo al señor ensentado sobre un trono alto y sublime y su falda hinchía en el templo se llenaban el templo y encima de él estaban serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaban y la casa se hinchó de humo se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto que siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundo ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos este hombre sabía que la biblia decía que el hombre no puede ver a dios y vivir y allí estaba viendo la gloria la majestad de este dios todopoderoso que le dio la capacidad para verlo allí literal y y y mostrársele toda su majestad y dice en el versículo 6 y voló hacia mí uno de los serafines dando el testimonio del mismo Isaías y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando el tomado del altar con una tenaza y todo con y tocando con el con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y a quien nos nos irá entonces respondí yo eme aquí envíame a mí aleluya allí estaba entonces Isaías dando la respuesta al señor que ahora ya no tenemos dependencia entonces de aquel rey Usías el cual ya había muerto pero ahora era necesidad era necesario buscar entonces la presencia de Dios Dios a veces permite cosas similares como esta que venga al hombre la mujer para que busquen al rostro del señor es la única manera que a veces Dios permite esas cosas para que el hombre busque entonces con desespero al rostro del señor y así le aconteció a este hombre pero estaba ya determinado que este hombre iba a ser profeta de Dios desde ahí en adelante Dios le hizo un llamado quien irá y el dijo eme aquí yo iré o sea estaba dispuesto entonces a hacer ahora la voluntad de Dios estaba dispuesto ahora a ser influenciado plenamente absoluto por el Espíritu de Dios para él hacer la obra que Dios requería que hiciese y era de ser un profeta a las naciones así que Dios en su gracia y su misericordia hizo a este hombre a este rey perdón a este hombre llamado Isaías que fue uno de los grandes profetas porque de Dios porque él escribió podemos decir una Biblia una pequeña una mini Biblia el cual que es el libro completo de Isaías que contiene 66 capítulos 66 este cartas que escribió allí y que contiene el principio de la creación desde el inicio del pecado hasta la que va a ser exterminado el pecado hasta el fin de la terminación del pecado por eso Isaías es uno que hizo todo ese relato toda la escritura en las simples la puso pequeña pues una pequeña Biblia allí y si vemos la Biblia normal contiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos que es una mini Biblia Dios lo usó grandemente a este hombre porque pudo decirle emi aquí ahora a ti amado hermano amigo que me escucha en esta hora el llamado es para ti también igualmente cuando Dios te dice quien irá quien quiere servirme quiere tomarme como único y suficiente salvador entonces ahí está su corazón está usted dispuesto a decirle emi aquí o levantar sus manos allí y decirle emi aquí señor yo estoy dispuesto a servirte yo estoy dispuesto a seguirte yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad o sea que el señor quiere una voluntad no la voluntad nuestra sino la voluntad del señor que es agradable y perfecta como dice allí en romanos 12 el apóstol pablo dijo os ruego hermano que por la misericordia de dios presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio como un sacrificio vivo santo agradable a dios que vuestro culto inteligente o sea presentarnos ante el señor claro transparente que nuestro culto inteligente y que no nos conformemos este siglo más que seamos renovados con la renovación de nuestro entendimiento para que experimentemos cual sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta así que este hombre llamado isaías de ahí adelante cuando le fue quitado su su posición su bono alimenticio podemos decirlo así su privilegio allí entonces tuvo que salir del del palacio del rey igualmente ahora dirigirse entonces allí a la casa de dios ahí a presentársele al dios todopoderoso donde iba a tener un encuentro personal y dios entonces lo se lo mostró y se le mostró la gloria tan grande que él pensó soy hombre muerto porque he visto al rey jehová ahora si usted podemos ver que allí estaba el señor con su falda sublime y su falda llenaban todo el templo allí y lo que estaban al lado de él eran serafines ángeles que estaban allí los serafines que tenían seis alas con dos cubrían sus rostros imagínense que los mismos ángeles que son seres celestiales que ellos no han pecado los que están allí con el señor ellos no conocen el pecado aún ni ellos mismos pueden ver el rostro del señor luego se tapan sus rostros con dos alas se cubren para no verlo y con dos cubren sus pies en señal de reverencia y con dos volaban esa era la posición de los serafines allá cuando se le mostró a este profeta isaías ahora nosotros somos más es tremendo todavía como seres humanos nosotros queremos ver a dios si el señor no se me muestra si el señor no se me presenta no creo así como dijo el apóstol allá cuando el señor resucitó que no si no 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 veo no meto su dedo en las heridas del señor en su costado en sus manos no creeré entonces el señor tuvo que presentarse para que lo metiera y le consiguió el deseo de su corazón que cuando le dijo paz a vosotros y estaba allí y le dijo tomás ven acá mete tus dedos extiende tu mano y mete tu dedo aquí en mis manos y en mis costados aquel hombre no pudo meter su dedo allá porque no pudo llegar y tocar al señor la presencia de dios allí ahora le dijo porque me ves crees entonces el señor dijo no seas incrédulo sino creyente porque me ves crees le dijo ahora bienaventurados son los que no ven y creen el cual esa bienaventuranza es para usted y para mí nosotros no vimos al señor allá está en su carne como lo vieron los apóstoles caminando por las calles de samaria de jerusalén pero si creemos que él fue muerto y él resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de dios allí toda majestad por eso usted y yo quizás que pensamos como alguno otro que puede estar influenciado con ese mal espíritu que yo quiero ver a dios que él necesitó ver a dios si no lo veo no creo déjeme decirle que sea un mal espíritu pues si Dios se le presenta lo mata inmediatamente a este hombre no lo mató porque era el propósito de dios llamarlo y dársele a conocer para que así fuera un profeta a las naciones al cual él lo iba a enviar después porque se le puso a la disposición emi aquí envíame a mí ahora es el llamado que dios está llamando cada hombre cada mujer en el día de hoy porque el tiempo ya es corto la biblia dice en apocalipsis 10 que el tiempo no es más el tiempo está de parte de dios ya este mundo ya lo lo acabó ya para él está exterminado solamente está esperando que llegue el cumplimiento del tiempo para decir ya aquí viene el fuego ahí consuma todo este mundo de pecado por eso amados hermanos que me escuchan en esta hora la influencia que hemos relatado en cada uno de estos detalles que hemos hablado tienen entonces que vigilar si alguna de ellas está en usted para que usted se despoje de ella y pueda entonces darle cavidad al espíritu de dios que es la influencia que necesitamos cada uno de nosotros ahora usted amigo que me escucha que influencia está usted ejerciendo sobre su familia sobre sus hijos que le está enseñando usted que le ha mostrado usted que ejemplo para que ellos le sigan que ellos hagan lo que usted es porque el señor jesús cuando él estuvo aquí sobre la tierra él dijo yo no hago nada sin que el padre me lo muestre o sea él no se movía sin que antes el señor lo mostrara le da una visión y haz esto haz lo otro cuando el señor estuvo allá en el estanque de betesta allí estaban miles de paralíticos allí esperando el movimiento de las aguas que un ángel venía y movía las aguas y el que se metiera primero en ese estanque allí era sano de cualquier enfermedad que tuviese en ese momento pero allí estaba un hombre paralítico tenía 38 años paralítico y el señor jesús llegó lo fue dirigido por el espíritu de dios y fue allí aquel hombre y le preguntó ¿quieres ser sano? y aquel hombre no le dijo sí sino que le dijo no es que lo que pasa es que cada vez que voy y a meterme ya otro me ha ganado se me ha adelantado y me gana la carrera el hombre estaba paralítico no podía moverse rápido pero el señor le había preguntado ahora que si quiere ser sano ahora cuando él le dice que que no podía porque le llegaba otro adelante él le dijo bueno el señor le dice bueno toma tu leche toma tu leche y venga a tu casa y y aquel hombre se levantó y se inmediatamente tomó su lecho se lo puso en el hongo y se fue a su casa sano completamente pero decimos porque el señor queda el dios todopoderoso el dios de la gloria porque no sanó a todos aquellos enfermos que estaban allí que quizás que quizás eran miles que estaban allí recado esperando ese movimiento de las aguas para ser sano de la enfermedad que tenían porque no lo no lo sanó a todos porque dios solamente le decía sana este que era quizás que tenía esa ese corazón allí esté esperando esa fe para ser sano o pidiendo que viniera ese dios poderoso para que me dé sanidad a mi cuerpo ese hombre quizás movió la mano de dios en fe pero los demás quizás estaban esperando momentáneamente para el ángel que va a grabar allí para meterse rápido pero dios entonces dirige al hombre al ministro que ha de orar por una persona y decirle ve allí a tal lugar vea a esta casa ve allá a la esquina y ora por tal persona que está allí enferma que está esperando por ti pero por qué porque dios entonces es el que dirige todas las cosas dios el que da las ordenanzas dios el que da entonces los derechos para que usted haga la voluntad del señor como el cual él quiere que lo haga pero si lo hacemos incorrectamente a la voluntad nuestra no sale nada bien ¿por qué? porque quizás nuestras propias ideas nos pueden traicionar creyendo que yo no está guiando y no es así por eso tenemos que esperar entonces para hacer la voluntad correcta y precisa que dios quiere que hagamos ahora hablando de esta influencia que influencia entonces está usted ejerciendo sobre su hijo es buena influencia que está dándole o influencia mala negativa porque vemos en la vida natural que nos movemos tantas personas que a sus hijos los maltratan les dicen tú eres un tonto tú eres un estúpido tú no sirves para nada imagínense esas palabras quieren completamente aquel muchacho o aquella muchacha y van le dan más duro que darle un correazo o un palo por el lomo entonces no sabe el mal que le está haciendo que porque porque hay una influencia que el padre o aquella madre que la está dando es algo equivocado un alimento mal aquel niño para que sea de provecho para él en el futuro pero si aquel hombre o aquella mujer en vez de decirle esas malas palabras que quizá el niño le hizo algún error o algo una travesura por allí y en vez de decirle hijo no lo vuelvas a hacer yo no te voy a hacer nada pero no lo vuelvas a hacer y lo aconseja de la mejor manera porque yo te quiero mucho y no te quiero pegar y esto allí entonces será una parte que aquel niño le quedará en su corazón allí grabado porque los niños son una emponja los niños graban todas las cosas que usted pueda hacerle y ejercer sobre ello es la influencia que usted tenga sobre ello ahora si usted hace a las cosas incorrectas las cosas incorrectas entonces van a acontecer más tarde en aquel la vida que el niño lo cual fue que le pasó a este rey usía la vida las cosas correctas el padre se lo había mostrado y lo había enseñado en el camino del señor y por eso Dios los prosperó grandemente pero vemos que él fue en la influencia o fue al final ya de su carrera ya ya con ese espíritu que se le metió que quería hacer algo que era quemar incienso quemar perfume en la casa de obal cual no había se ha llamado pero vemos a este hombre también Isaías que ya había apartado entonces ya la influencia que ejercía lucía sobre él y ahora estaba dependiendo entonces ahora no es la mano del hombre sino de la mano de Dios así usted y yo entonces tenemos que allí entonces depender de la mano de Dios y seguir los estatutos de él los preceptos sus mandamientos y darle entonces a nuestros seres amados nuestros hijos a nuestros familiares darle entonces un buen ejemplo de que Dios es Dios y que Dios es el salvador que Dios es el sanador que Dios es el todo en el todo de nuestra vida que sin él no somos nada y entonces llegó esa influencia usted habrá entonces que ellos hagan las cosas correctas las cosas que no son equivocadas ahora la influencia más buena que Dios nos ofrece es su vida es su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros vemos un relato pero si vemos un relato una historia de un hombre que salió allí a dar regalo en un tiempo de navidad un tiempo de diciembre vamos a decirlo así porque el mundo enmarca que el señor nació el 24 de diciembre eso lo marca el mundo pero sabemos que la escritura no dice eso el señor nació por un tiempo de primavera tiempo de abril si vamos a la escritura la biblia nos dice claramente que el antiguo tratamiento es una sombra de lo que es el nuevo tratamiento y si lo vamos a llegar a a éxodo 12 vemos cuando el corderito fue inmolado el primero el primer día de la semana el primer es decir el primer día del mes el cual es abril y fue inmolado el 14 fue apartado el primero del mes y el 14 de abril fue inmolado para comérselo rápido y salir de la esclavitud ese era el tipo perfecto del cordero de dios que vendría a quitar el pecado del mundo en este mundo que fue el señor jesucristo así que él tuvo que llegar entonces como cordero de dios y tenía que nacer como un cordero en el tiempo de primavera o sea en abril y allí entonces el mundo marca que es en diciembre porque es la tradición que tiene porque es diciembre que nació y este hombre abechando de la historia hablando de la historia salió un tiempo de siempre a repartir regalos por su vecino y vemos que allí en el norte el diciembre es nieve nieva y son invierno pues empieza a nevar y allí por Israel igualmente entonces este hombre salió en diciembre con un niño de siete ocho años de edad que era su hijo y saliendo con él por su vecino y en cada casa que llegaba allí le daban el palito de brindis allí por la navidad y esto y el otro o sea como las cosas en diciembre la gente que tienen su botella y empiezan a tomar y a dar el que llegue y así estaba este hombre en cada casa iba dándole su regalito y visitándolo y allí iba entonces echando su palito de compañerismo y su compañero de amigo y allí y así iba poco a poco hasta que llegó un momento que terminó todo lo que de visitar a los vecinos y regresó decidió regresar a su casa volverse con su hijo y él iba caminando adelante y su hijo atrás y entonces el nombre ya iba rascado ya porque tanto el casa en casa tomándose su palito de compañerismo allí con los vecinos cuando dice que el hombre va adelante y no ve el niño y mira para atrás y lo ve que el niño viene dando paso desde este modo de lado y lado dando paso así moviéndose para lado y lado tamboleándose y y él le dice se pare y le dice hijo que te pasa porque vienes caminando así y él le dice entonces el niño papá estoy siguiendo tus pisadas era porque el papá venía rascado borracho y se estaba tambaleando y cada vez que pisaba pisaba por aquí pisaba por allá y el niño venía haciendo los pasos del padre dándose los los mismos pasos del padre y venían a la misma posición y allí se dio cuenta que era el ejemplo que él estaba dando a ese niño él estaba dándole esa influencia que tenía en él el niño lo estaba absorbiendo así es padre madre para usted que está oyendo que lo que usted sea lo que usted haga lo que usted está influenciando a su hijo lo que usted pueda observar influenciarlo a usted esa influencia también la va a tener su hijo y lo que usted siembra eso también va a cosechar porque la vida dice que lo que el hombre siembra eso también segará eso también va a cosechar si usted va a sembrar el mal y su hijo está observando que usted hace el mal usted es un mentiroso usted es un ladrón usted es un adulto un fornicario un brujo un hechicero él va a hacer lo mismo que usted está haciendo por lo mismo si usted es un borracho un fumador o fuma droga todas estas cosas él va a hacer lo mismo en el futuro y eso es lo que usted va a sembrar y dándole esa influencia a su hijo por eso es tan importante hacer un alto y tomar las previsiones y precauciones para que esa influencia que está en el mundo no lo vaya a tocar a usted y no lo vaya a hacer a dañar a su familia y a sus hijos así que este hombre pudo darse cuenta que su hijo estaba mal influenciado por el mismo padre el mismo estaba allí caminando tamboreándose por su borrachera el hijo estaba haciendo sus pasos igualitos haciendo lo mismo y que cree usted que aquel niño cuando creciera iba a ser iba a llegar a ser una persona no borracha iba a ser borracho igualito porque su padre le había dado el ejemplo ahora como le dice usted a una persona a su hijo o a su hija no hagas esto no haga al otro cuando usted lo hace cuando usted hace el mal y el niño no lo quiere hacer y entonces no lo haga con que le va a decir usted que no lo haga cuando usted es el primero por eso la influencia que usted ejerce sobre su familia sobre su hijo es demasiada importancia intruye al niño en su carrera y cuando fuese viejo no se apartará de ella lo que dice allí en el libro de Eclesiastes 12 así que este hombre entonces estaba influenciado por ese espíritu de alcoholismo y allí estaba entonces tambuleándose de lado a lado y el hijo estaba haciendo lo mismo y por eso el señor dijo el señor Jesús dijo seguí mis pisadas y aprended a mí que soy manso y humilde de corazón y hallarí descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera así que Dios en su gracia en su misericordia en su bondad y en su amor ha dado entonces este esta predicaciones este programa evangelístico para que sea usted entonces incluido y no cometa esos errores y no sea usted influenciado por alguna de estas fuerzas espirituales en cual están en el mundo haciendo estragos el día de hoy así que usted y yo tenemos que ser vigilantes estar atentos a lo que los espíritus están queriendo hacer el viene anda como león rugiente dice la biblia pero entonces tiene usted que vigilar no se duerma sino que vigile y esté atento a lo que los espíritus puedan hacer él es muy astuto Dios en su gracia nos ha dado entonces capacitar nos ha capacitado nos ha dado esas virtudes que Dios ha dejado aquí plasmar en la escritura para que veamos todos esos espíritus que y los problemas por la escritura que si son de Dios o no son el apóstol Juan dijo claramente Juan primera de Juan capítulo 4 él dijo allí amados no creáis a todo espíritu primera de Juan 4 dice amado no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo así que esos espíritus están en el mundo a diestra y a siniestra haciendo estrago haciendo lo malo lo equivocado pero usted y yo entonces tenemos que estar atentos y probarlo por el filtro de la palabra este es el filtro este es el escáner de Dios que los ha dado por su gracia y misericordia para chequear todos esos espíritus que puedan estar entrando en el mundo y quieren entrar a su vida para hacer allí un daño y perturbar la paz de su hogar la paz suya la paz de sus seres queridos pero allí está entonces la 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 parte de Dios para que usted entonces sea instruido en la palabra sea usted entonces beneficiado con la palabra de Dios y no caiga entonces en semejantes errores y despachar entonces cada influencia de estos espíritus que pueden ir aquí a su vida Dios entonces la mejor influencia que podemos tener para cada uno de nosotros es la influencia del Espíritu Santo esa influencia que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia y si buscamos allí en primera de en segunda de Pedro capítulo capítulo 2 capítulo 1 primera de Pedro capítulo 1 vemos allí que es lo que usted tiene usted que influencia lo que tiene que estar en nosotros como creyentes dice el capítulo segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 8 dice segunda de Pedro capítulo de Pedro capítulo 1 3 al 8 dice como está como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud por lo cual nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos fuese hecho participante de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo mostrar en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia y en la ciencia templanza y en la templanza paciencia y en la paciencia temor de Dios y en el temor de Dios amor fraternal y en el amor fraternal caridad que es amor allí que con el amor de Dios en su corazón con el Espíritu de Dios en su corazón usted estaría entonces influenciado completamente absoluto de Dios abrazado allí bajo sus alas y allí estará usted seguro porque es lo que dice la Biblia sobre sus alas y debajo de sus alas tenemos seguro salmo el que habita el abrigo del altísimo es lo que dice la Biblia el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo esperanza mía castillo mío mi Dios en él confiaré y él nos libera del lazo el cazador de la peste destruidora y sobre su allí vamos a leer un momentico de su propia palabra para que allí con ese salmo nos da promesas grandísimas para que estemos allí entonces influenciado plenamente y absoluto en ese Dios todopoderoso ese Dios santo y amoroso el cual es nuestro Dios y salvador Jesucristo las promesas están aquí al alcance de su su mano de su su voz él dice el que habita salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en él confiaré y él te liberará del lazo del cazador de la peste destruidora con sus plumas te cubrirá y dejó sus alas estarás seguro escudo y andarga es su verdad no tendré no tendré temor de espanto nocturno ni de saeta que huele de día ni de pestilencia que ande en oscuridad ni de mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ve sea lo que sea venga lo que venga pestilencia lo que sea Dios le ha dado una promesa grande para su vida para que usted se agarre y le eche mano entonces allá esa promesa y Dios cumplirá si usted lo hace en fe si usted lo hace de corazón si usted busca la voluntad de Dios así como buscó Isaías la voluntad de Dios y se puso entonces a cuenta con él y le dijo envíame a mí estaba dispuesto entonces hacer esa gran labor de Dios el cual era llevarlo al pueblo y ponerlo como profeta allí a las naciones allí llevar su palabra buscarlo a lo que él pudiera decirle a cada uno de los mandamientos que Dios le pudiera decir porque ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada allí están las promesas de Dios para usted para que usted entonces tenga un agarre para que usted tenga entonces ese don de Dios en su corazón y tenga entonces esa influencia el cual es su espíritu que es la misma vida de Dios en el corazón del hombre así que que debe entonces manifestar entonces el hombre o la mujer que dice ser cristiano que influencia tiene que manifestar estas características debe manifestar entonces la misma la misma persona de Jesucristo porque si nos ha dado de su naturaleza divina y de su mismo espíritu de su misma vida entonces ese creyente debe entonces manifestar a Jesús aquí sobre la tierra allí tiene que estar entonces esa vida de Dios y manifestarlo aquí lo cual él desea de cada uno de nosotros que seamos su imagen su hombre y mujer allí aquí sobre la tierra para darle a conocer que Dios es Dios y que Dios está aquí nuevamente sobre la tierra para darse a conocer y hacer las obras en cual él dijo que cada uno de nosotros haríamos porque si Dios hizo las obras ya cuando él estaba aquí sobre la tierra usted cree que obra vamos a hacer nosotros aquí las mismas obras él lo dijo claramente porque él le conoce a cada uno de nosotros y sabe que podemos hacer y que debemos obtener entonces por los beneficios de parte de Dios así que usted amado hermano y amigo que me escucha en esta hora es la palabra para usted y usted pueda identificar entonces cada uno de estos espíritus que lo pueden influenciar y hacerlo equivocado hacerlo errado y la invitación que le digo es que se examine el consejo que se examine usted mismo allí en lugar donde está y si está algún espíritu esto influenciándolo échelo fuera en el nombre del Señor Jesucristo y usted póngase a derecho a cuentas con Dios y Dios lo bendecirá que el Señor Jesucristo les bendiga oremos Señor Jesús gracias te damos para eterno en esta hora que nos ha permitido Señor llevar Señor estas palabras Señor por este medio de comunicación Señor a los hogares Señor en diferentes lugares aquí en nuestro país alrededor del mundo para eterno pero te ruego Señor Jesús que sea tu gracia Señor con cada uno de los amigos hermanos que me escuchan Señor Jesús que tomando Señor este tema Señor Jesús de las influencias Señor que hay en el mundo hoy en día Señor que son millones de millones de espíritus Señor que están perturbando Señor la paz de la vida Señor de los creyentes y aún de cada una de las personas que están en este mundo Señor que sea usted Señor dándole revelación Señor por su palabra y que ellos puedan ver Señor Jesús que si están haciendo lo equivocado que se ponga a cuenta contigo y puedan Señor reprender Señor esas fuerzas malignas Señor Jesús para que puedan caminar en pos de ti para eterno en esta hora Señor te pongo a cada uno de ellos Señor Jesús que cualquier necesidad que tenga en sus medios sea usted proveyéndolo a Padre Santo como usted Señor tiene todo ese depósito del cielo Señor para cada uno de nosotros Señor Jesús su depósito no ha menguado Señor no se ha acabado Señor usted está allí Señor Jesús para suplir cada de nuestras necesidades Señor que nos bendiga Señor grandemente Señor tanto espiritual como material para eterno a cada uno de mis hermanos Señor y amigos que están en sintonía Señor Jesús y si alguno que está encabrantado de salud Señor tú eres el que sanó nuestra dolencia para eterno te ruego Señor que enviamos palabras de sanidad para cualquier vida que está clamando por sanidad y que sea sano en el nombre del Señor Jesucristo Señor en esta hora se ha hecho para que lo de tu nombre Señor también Señor para cada necesidad de diferentes medios en diferentes lugares Señor Jesús me están predicando tu palabra Señor daré sabiduría Señor gracias Señor a cada uno de los predicadores Señor hombres que están llevando este mensaje Señor Jesús alrededor del mundo Señor porque sabemos que el tiempo ya no es más Señor ya el tiempo está cerca Señor a tu venida para eterno por eso le pedimos Señor que le dé Señor sabiduría gracias Señor para llevar tu palabra a cada uno de los ministros Señor que están allí en esta labor en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos Amén bueno será hasta la próxima darle hacer una invitación que el día mañana estará uno de mis hermanos llevando nuevamente otro mensaje de la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente Amén esperamos esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga